Quiero invitarles a participar este 19 de agosto en el primer simulacro nacional de evacuación por sismo, organizado por la Comisión Nacional de Emergencias para conmemorar su 50 aniversario. Para el Grupo ICE es un honor apoyar esta celebración y poder participar con 246 centros de trabajo, aportando nuestra experiencia y el granito de arena como parte del Grupo Organizador. Gracias por participar, por ser parte de esta iniciativa que busca proteger sus vidas, las vidas de todos.